¡Aplausos! 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 Chucati, 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 carri, que te va, que te va, que te va, hurray. Ay, del tarrito, ay, del tarrito yo me salío, ay, con la cazacoa de mi barrio. Ay, del cabrito, como la trinque to la mar, tanga to la mar, tanga. Le dejo la entrepierna, le dejo la entrepierna, un miembro fantasma. Ay, del jurao, ay, del jurao, él se quejaba, por no haberlo pasado a la final del falla. Con dos cojones, con dos cojones, con dos cojones, lo dejaste ya fuera, lo dejaste ya fuera, con dos cojones. Chucati, 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 chucati. Ay, marecita, no tengo, no tengo suerte para nada. Ay, marecita, no tengo, no tengo suerte para nada. Y desde que me corrió, ese gallo sin vergüenza, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no levanta cabeza, que no, que no, que no. Ay, marecita, no tengo, no tengo suerte para nada. Ay, marecita, no tengo, no tengo suerte para nada. Ay, marecita, no tengo, no tengo suerte para nada. Ay, marecita, no tengo suerte para nada. Ay, marecita, no tengo suerte para nada. Ay, marecita, no tengo suerte para nada. ¡Vámonos! 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 El Madremoto cumplió 250 años Desde que al barrio llegó y la virgen pudo pararlo Tuvo que ser un milagro, pues sí, llenando de bombo Pero mi barrio, la viña, hoy sigue tocando fondo Y nunca más, y nunca más, vivos acá El estandarte, aunque se van, aunque se van Él no le ama los emigrantes Hoy llegan las olas desde el corralón Hasta Castellón, hasta Castellón Y aunque no haya olas por encarnación Hay desolación, hay desolación En la viña, y no hay puente que libre a mi gente De tanto nofrario Hay en la viña, pero celebran de aquel maremoto Todos sus aniversarios Y por más años que aquellos cumplan Son mis vecinos los que me apuntan Que el maremoto no vino al barrio Es que del barrio no se fue nunca ¡Gracias! ¡ tür upside de la viña, no en la viña, tu me apuntan ¡Cour ¡Suscríbete! 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 ¡Fantamita! ¡Fantamino! ¡Fantamita! ¡Fantamita! Paredes de todo tipo Las настas atravesamos Hasta muros de granito Pero nunca atravesamos Si vemos cerca Al parruquitos ¡Fantamita! ¡Fantamita! Hoy cuando los futbolistas marcan los bolis, se inventan celebraciones, el quico está hacia el arquero, Raúl se besa al anillo desde pequeño, y tú mismo a Butragueño, que hasta se sacaba un huevo, está Ronaldo y su cucaracha recientemente, no he visto en mi vida una cucaracha con tantos dientes, y si el Hugo Sánchez, y si el Hugo Sánchez lo celebraba con portereta, tenemos a Robiño, tenemos a Robiño que lo celebra en la bicicleta, el Torre siempre lo celebró con un reto extraño, y en Cádiz el Mortadelo no celebró ni su cumpleaños, las fantasmas atravesamos, paredes de todo tipo, las fantasmas atravesamos, hasta muros de granito, pero nunca atravesamos y vemos cerca a Barupito. ¡Eso! ¡Ole, la que salieron del bote! ¡Ole, la giligota del Noli! ¡Y el que no diga, ole, que se atragante con una ficha del monofón! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Y Mario me metió dentro de un tarrón y hoy yo vuelvo pa'a vengarme de ese guarro, ese guarro que en un tarro me llevó, cuando de toda vía él siempre ha llevado dos. Y si viera cómo está ese traicionero, lleva un año buscando mi monedero. En la casa ya no tiene dónde buscar, no sabe que yo siempre lo guardo en la cara. Devuélveme la vida que me la roba, viejo, gordo, trapo, sucio, desgraciado. Devuélveme la vida que me la roba, viejo, gordo, trapo, sucio, desgraciado. Siete y cuarto de la mañana, mi marido un liberatorio. Tiene una camisa negra como las que lleva el fari, y el hijo de la gran puta se coló con la del cabri. A velarme pidieron mucho más, mis cuñadas de luto riguroso, mis vecinos y Páquila del ocho, toda la gente en buen lugar. Hasta Pepa la sorda se dio por enterar, y Paquita la gorda llegó en perifollar. Todo el mundo de negro, como debe de ser, todo menos el viejo. Oído que tiene, y en una camisa negra que yo le compré en Marconi, y el hijo de la gran puta vino con la del pavone. Y por eso ahora me toca a mí, y por eso ahora me toca a mí, me aparezco yo todas las noches en la casa del viejo y lo voy puteando. Le escondió todo y todos los mandos, le escondió jabón fenicado, el champú, las toallas, las cuatro marocas. Y así anda de guarro la abuela, que la pesta alba tantas colleras, y tiene la inga calapas de pelo. Y ahora soy por fin la dueña, por fin la dueña. La reina de mi casa, le escondió las anas y lasas, y la hernia que tiene aquí abajo en el lado del huevo, se le puso que sin los ayumbos parece que estaba pariendo rebelo. Tú me criticabas el pasado carnaval, y hoy me he obligado a rebelar en mi intimidad, con un dobladillo a punto de coser, te he puesto los cuernos del derecho y del rebelde, porque tú conmigo no hacías el amor, desde que en España se estrenara tiburón. Yo gasté mi paga en el camasura, pa' ver qué postura te podía entusiasmar, si quizás encima, si quizás debajo, y tú preferías del aire, estoy arrojado. La tienes enferma, la tienes enferma, la tienes enferma, siempre está tierna, 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 tierna. Aunque yo de noche te bañara en el milón, si la última vez que yo me abrí de tierna, cuando Farcone que al hombre pobre se cargó un boom. A las puertas de la gloria, vestida de blanco, hace solo un año, llevo esta viñera, con tan solo ochenta años, y al verme tan nueva, pregunto San Pedro, ¿tú de dónde viene carao? Vengo de un barrio en rubina, pero en ruina del ton, con petubar, manteca, y hasta los platos son de cartón. Allí nadie hace chapó, todo el mundo hace chapú, y el mejor de los chapú, el que hizo el cádiz, el que hizo el cádiz, el que hizo el cádiz. Alcárez, sí, así, alcárez, sí, así, 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 con un ataque epiléptico, en cádiz hay una alferecía, con un ataque epiléptico, en cádiz hay una alferecía, toga tú la alferecía, que le va a dar hasta María, toga tú la alferecía, que le va a dar hasta María, alferecía, así, así, alferecía, así, así, alferecía, alfere, alferecía, 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 alfari se parecía. Dice que muchas mujeres nunca sienten nada de nada, o le digo a usted señora, que se ponga en mi lugar, como voy a sentir llorar, si tengo un xoxo fantasma, aunque tenga el muchachito duro, duro, el estoplamba, la otra noche yo ligaba con un vivo muy molón, y como si transparente, perforó todo el colchón, pero anda la marcha atrás, y ha sentido algo en el pecho, que era un trozo de cayola, dio con el culo en el techo, pobrecito de caché, como le quedó la picha, daba vuelta a la cabeza, como la niña de lesoncita. Yo lo dejaría, yo lo dejaría, yo lo dejaría, pero es que no puedo, pero es que no puedo, pero es que no puedo, bendito febrero, bendito febrero, me llama el bombazo, me llama el pitito, y el caldo cuchero, hay corrillo en las esquinas, del corralón, las guitarras que se afinan, en la vallón, regimiento, infantería, quinapaquín, donde varios cañamaques, su tatashí, por eso no puedo, por eso no puedo, yo no pienso repetirte, jamás aquí, que tendrían que matarme, pa' no venir, un añito llevo muerta, y aquí me ven, y aunque mil veces me maten, yo volveré, por eso no puedo, por eso no puedo, por eso me muero, por cariño, hay corrillo en las esquinas, del corralón, las guitarras que se afinan, en la vallón, regimiento, infantería, quinapaquín, donde varios cañamaques, su tatashí, por eso no puedo, por eso no puedo, por eso me muero, por cariño, por eso no puedo, por eso no puedo, por eso me muero, por cariño, por eso no puedo, Gracias. Gracias.